Están del Sindicato Central de Regantes de la Pueducto Tajo Segura aquí en la Feria Innova, que se está celebrando en IFEPA Torre Pacheco, y en este caso estamos acompañados por Mariano Zapata, que es el presidente de Proexport en la región de Murcia. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, continuamos hablando del trasvase, pero yo sí que me gustaría preguntarle qué beneficios tiene el trasvase Tajo Segura aquí en la región de Murcia. Bueno, hombre, desde hace 44 años que vino el trasvase, que hicieron la obra, que vino el trasvase a la región de Murcia, pues hay un antes y un después, ¿no? Antes, pues prácticamente era todo secano y no había agua prácticamente para regar, o era de pozo artesiano, y a raíz de venir el trasvase, pues bueno, pues cambió toda la vida, toda la agricultura, nos dedicamos a modernizar todas las producciones agrícolas de toda la región de Murcia, y especialmente la zona que riega el trasvase, y yo creo que ha dado una cantidad de riqueza, ha dado mucho trabajo, y ha dado un bienestar muy importante para toda la sociedad. Se ha creado un tejido económico muy importante. Importantísimo. Que ahora, bueno, pues se puede ver bastante perjudicado, puesto que, bueno, pues va a llegar menos agua, ¿no? Que no sé si han podido analizar ya la repercusión que va a tener, bueno, pues el recorte del trasvase, te hace asegurado. Bueno, la verdad es que si al final se consuma lo que se está, lo que están promoviendo desde el Gobierno Central, pues estaremos hablando de un 50% menos de agua, y eso pues va a querer, quiere decir que va a haber mucho regadío, que se va a tener que, no se va a poder plantar, no se va a producir, no se va a poder producir alimentos, y tenemos una preocupación grandísima, porque aparte de los puestos de trabajo directos, hay muchos puestos de trabajo indirectos, pero principalmente que todavía hay una cosa que no nos hemos dado cuenta, es que probablemente falten alimentos en los lineales de España y de Europa, ¿no? Y eso parece que no se le está dando importancia, y es importantísimo. Pero no solamente ya es el, aparte del trasvase, son todas las normativas a nivel europeo, a nivel nacional, que nos están poniendo, y a nivel regional, es que nos están poniendo para poder, para poder seguir produciendo alimentos, y es donde me gustaría hacer hincapié, es que va a llegar el punto, que en algún, ya en Inglaterra este año, ya, ya lo habréis visto en las noticias, de que en Inglaterra han faltado productos, y han reaccionado, o sea, llegabas al, al subamercado y a lo mejor solamente podías comprar, tres piezas de fruta nada más, ¿no? Y entonces, como, como sigamos en la línea que vamos, con todas las normativas y la cantidad de problemas e inconvenientes que nos están poniendo para todo el sector agrícola, la verdad es que estamos preocupados porque puede que llegue el momento que falte alimento en los lineales. Claro, porque una de las alternativas que plantea, por ejemplo, el Gobierno Nacional es, bueno, pues usar más el agua desalada, pero claro, esto tiene ciertos inconvenientes. El agua desalada tiene muchísimos inconvenientes, hay tres motivos importantísimos, uno, que no sabemos la cantidad que nos van a dar, otra, la calidad, la calidad, que es cómo va a ser la calidad y otra, el precio. Entonces, claro, son inconvenientes que está muy bonito decir eso, pero esa no es la solución, esa no es la solución. Además, el precio también se puede ver luego, quien pueda perfectamente regar sus cultivos, o se puede ver en el supermercado, los lineales. Indudablemente, al final, el producto lo paga todo y toda la cantidad de incrementos de costos a nivel producción y a nivel comercialización que se está incrementando. Pero es que aparte, estamos muy preocupados del sector, la Agenda 2030, que parece ser que está todo el mundo con la Agenda 2030, y la Agenda 2030 nos están restringiendo. A nivel de producción nos van a restringir una cantidad, nos van a poner una cantidad de inconvenientes que vamos a tener un problema muy grande. Yo creo que los políticos no se han dado cuenta, vuelvo a repetir, y me gustaría hacer hincapié en eso, que puede que falten alimentos en el lineal. Ustedes mantienen mucho contacto, bueno, pues con los principales países a los que exportan. No sé si son conocedores de este asunto, imagino que sí, y en cualquier caso, ¿qué les plantean? Bueno, hombre, la verdad es que somos un sector que nos adaptamos a todos los inconvenientes y todas las barreras que nos van poniendo las vamos saltando, ¿no? O sea, yo pienso que tanto en comercialización como en producción somos pioneros y somos, tenemos, no sé, el agricultor tiene un alma especial, ¿no? Y vamos... Se repone. Se va reponiendo y estamos reinvirtiendo euro que se gana, euro que se reinvierte en el sector, no se va para otro sitio, el agricultor invierte sus propias producciones en mejorar, en comercialización, a nivel de almacenes, exactamente igual. Y entonces, bueno, por eso lo ven las cadenas europeas, ven el gran esfuerzo que hacemos para poder... y para poder demostrar el producto de buena calidad y demostrarle lo sano que es, ¿no? Porque esa es otra de las cosas, ¿no? que nos han restringido muchísimo el tema de todos los filtros sanitarios y sin embargo, pues... no nos han readaptado a todo lo que ha ido veniendo. Entonces, los subamercados en ese aspecto yo creo que pueden estar tranquilos que por parte nuestra no hay ningún problema. Ahora, si hay otros problemas que vienen, que no son por culpa nuestra, ya será otra cosa, pero en principio ellos están tranquilos. Pues Mariano Zapata, presidente de Proespor aquí en la región de Murcia, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.